ahí está precioso aquí, estamos bien cansados, aquí cae una cascada mira aquí cae una cascada mamá, mira que es Poison, aquí no sabes que es el nombre de correr con estos caros porque no hay ríos camínalo para wow, estuvimos muchísimos pies, estamos un poquito cansados ¿cuál es Poison? ¿cuál es Poison? ¿cuál es Poison? ¿cuál es Poison? subes, camínalo Joel no te vayas tan adelante, ya te había dicho ¿por qué haces esto Jamen? no nos dejes tomar ni una foto vente para acá Jamen no ves esa cara de loco estamos avanzando y avanzando y avanzando y no te encontramos ya ya no lo vuelves a hacer no te gustas ni lo disfrutas ok, voy a ir como no, estoy caminando en mi cama que es muy rápido y así es muy rápido hay una cascada aquí arriba mira yo no estaría quedando caliente en vez de ir hacia adelante ¿crees que había llorado aquí? me hicieron hasta el final wow aquí estamos los cuatro aquí estamos la familia bipolar no hagas eso nada más ay eso es no me 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 no